El equipo ACSM Rally Team presenta un proyecto muy ambicioso para este 2012, contando con la presencia de cuatro pilotos que van a intentar cumplir esos cuatro objetivos. Nosotros, además de la presentación, nos vamos con ellos de test a olla. ¡Gracias! Con el equipo ACSM Rally Team, que está ya de test antes de esa primera aparición en la subida a olla, y Alex, bueno, un poquito ya vemos aquí la nueva decoración del coche y un poco sensaciones, ¿no? Bueno, pues bastante buenas, con muchas ganas, vamos a empezar la temporada lo mejor que podamos, por eso estamos aquí haciendo un test y creo que estamos sacando conclusiones importantes y que nos van a valer para la temporada. Bueno, Santi, cuéntanos, ¿con qué especificaciones salís esta temporada? Bueno, pues lo que salimos es lo que era el año pasado los N+, este año han puesto alguna modificación más, pero nosotros nos hemos decidido por un N+, de los del año pasado, con la brida, con las piezas de fibra para aligerar el peso y nada, y creemos que va a ser un coche al menos muy competitivo y sobre todo fiable, que es lo importante para durante todo el año, que acabar las carreras, aprender y a ver los kilómetros que nos hacen falta en Rallys desconocidos. Hoy, bueno, pues justamente se presentaba el equipo, un proyecto muy ambicioso, de la mano de ACSM Rally Team, vosotros vais a correr al Nacional, pero además vais a estar muy bien acompañados también en la Copa Suzuki Swift con Pereiro, también Chevy Pons en el Nacional de Tierra y José Antonio Suárez en el Mundial, ¿eh? Proyecto ambicioso donde los haya. Sí, la verdad que es muy ambicioso, hay que agradecer desde aquí a todo, a ACSM, a la empresa que ha apostado fuerte por nosotros, por todos, vamos, no solo por nosotros, los demás patrocinadores, que se están poco a poco uniendo al equipo y creo que, bueno, que podemos hacer una campaña muy buena. Bueno, vuestro objetivo va a ser intentar, bueno, pues rodar esta primera temporada, ¿no?, en el Nacional de Rallys de Asfalto y un poquito más allá de cara a la próxima temporada. Sí, hay Rallys que conocemos, las de Galicia, y ahí podemos hacer algo, o sea, yo creo que podemos hacer un papel bueno y los demás, pues bueno, estaremos conociéndolos y, bueno, sacando el mejor resultado posible, pero bueno, yo creo que es un año de aprendizaje y luego ya, pues el siguiente año puede ser a, habrá que tomárselo más en serio y a ver qué pasa. Bueno, pues nada, estaremos muy atentos a todo lo que hagáis esta temporada. Chicos, muchísima suerte y nada, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Uno de los fichajes estrella de esta temporada del equipo ACSM Rally Team son Óscar Pereiro y Luis Penido, que ya pueden disfrutar de su bólido después de haberlo recogido Luis en Coruña y hoy ya estáis aquí de test. ¿Qué tal las sensaciones, Óscar? Bueno, la verdad que sensaciones de una alegría que no se pueden imaginar, porque ya llevábamos desde Rally de Madrid sin montarnos en un coche. Bueno, Luis montó en el Rally de Botafumeiro, ¿no? Pero yo he llevado muchísimo tiempo y sobre todo una vez que sabes que este proyecto iba a salir adelante, pues tienes muchísima ganas de tener el coche, probarlo y, bueno, el día de hoy para nosotros es espectacular, porque nos montamos y ya realmente sabemos con qué coche vamos a correr, qué nos aporta, qué no nos aporta, qué hay que hacer y, nada, adaptarse lo más posible a él y ya está. ¿Cómo está siendo esa adaptación, Óscar? Bien, la verdad que bien, es un coche que es totalmente nuevo, mi experiencia es un tracción 4 con muchísimos caballos, ahora llevo un Suisse con ciento treinta y tantos, que realmente aquí es mucho más fino, el coche te va a ayudar mucho menos a la hora de conducir, pero bueno, con un profesor como Luis todo se va llevando mejor. Bueno, Luis, que estaba emocionadísimo el día que le dieron las llaves de este Suzuki y hoy todavía más contentos y caben, ¿no? Sí, muy contentos ya de poder, como dice Óscar, de poder, pues bueno, ver que ya tenemos aquí el coche, ya estamos con el equipo, estamos muy a gusto, llegamos aquí por la mañana y la verdad es que, bueno, ver aquí todo este equipo de personas trabajando para que nosotros podamos disfrutar del automovilismo, la verdad es que es maravilloso y muy contentos de poder probar ya el coche y estamos, bueno, con los primeros ajustes y adaptándonos a un coche que, como Óscar decía, pues bueno, tiene mucha menos potencia, es un coche, bueno, para participar en una copa y para competir, que seguro que los rivales lo van a hacer muy bien y tenemos que tratar de sacarle el máximo partido, ¿no? Además, os metéis de lleno en la competición y de la mano de un proyecto muy ambicioso, como el que ha puesto en marcha esta temporada a CSM y además con pilotos, bueno, pues del nivel de los hermanos Pais, también vais a estar ahí de la mano de Chevy Pons en el Nacional de Tierra, con José Antonio Suárez, cohete en el Mundial. ¿Qué más se puede pedir, Óscar? No, la verdad que es una pasada. Lo primero que tenemos es que estar desagradecidos, ¿no? Al equipo de CSM, a los hermanos Pais por acogernos como unos más, como si llevábamos con ellos toda la vida, a nuestro patrón, evidentemente, por borrarnos esta oportunidad y sobre todo con la ilusión de que este proyecto que ahora está andando y está empezando y ya se ve muy bonito, pues ojalá que con el tiempo se consolide y podamos ir creciendo. La verdad que es una pasada. Muchísima suerte y nada, que nos hagáis mucho, disfrutar muchísimo y que eso, sobre todo le metáis muchísimo rodaje al coche. Gracias. Gracias a vosotros.